El distanciamiento de Iván Márquez de la cúpula de las FARC, la captura de Jesús Santrich y el aparente regreso de alias El Paisa a la clandestinidad abren grandes interrogantes a la implementación del acuerdo de paz. Consultamos la opinión de varios senadores. ¿Está en crisis el proceso de paz? Muchos aseguran que sí, por eso piden a toda la institucionalidad brindar el proceso y generar mecanismos para que todo continúe su rumbo hacia el posconflicto. Es inocultable que hay un problema o un conjunto de problemas graves en torno al proceso de paz que ponen en riesgo su avance. Pero también hay que decir que el proceso ha demostrado una gran resistencia y una capacidad de superar estas pruebas difíciles. Así que yo confío plenamente en que esta difícil situación se va a sortear. Entonces, ¿a qué se va Iván Márquez al sur del país y alias El Paisa desaparece de la zona de concentración? Algunos coinciden que los organismos de inteligencia deben afinar sus recursos y establecer qué ocurre para evitar un realzamiento o fortalecimiento de las disidencias y evitar hechos como los de alias Huacho. Aquí hay un interés mayoritario, un interés claro de los colombianos y es superar una guerra de más de 50 años. Pero para hacerlo lo tenemos que hacer con seriedad, lo tenemos que hacer con institucionalidad y de la mano del Estado. Lo que hay que estar atentos es al hecho de que no vayan a violar la ley, a que no se vaya a cometer ningún tipo de delito, porque en ese caso, con posterioridad al 1 de enero del 2017, ya no le correspondería a la JEP, sino le correspondería a la justicia ordinaria. En los próximos días, la Comisión de Paz del Senado se reunirá para emitir un concepto de lo que se debe y cómo abordar esta crisis en el proceso de paz.